...desde Sevilla, que suele vernos desde Vigo, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo los antiguos se las apañaban para reconocer la pureza de las joyas de plata o de oro como este que tenemos aquí? Si no tenían apenas conocimientos químicos, pues por un procedimiento que podéis realizar en casa porque es muy sencillo. Vamos a construir una balanza como esta. Vemos que es una chapita metálica, podemos hacerlo con un palito y unos alambritos o unas cuerdas. Tenemos unas monedas de oro, que pueden ser puras o no, contrapesadas perfectamente aquí con una pesita que es de oro de 24 kilatas, es decir, oro puro. Si introducimos esto dentro de agua pueden ocurrir dos cosas. Que la balanza siga equilibrada, en cuyo caso el oro será puro, o que se desequilibre y floten menos las monedas que la pesita, en cuyo caso el oro era falso. Vamos a comprobar a ver qué ocurre con nuestras monedas. Uy, pues se ve que esto es falso, ¿verdad? Porque ni siquiera se hunden. Pues en el pasado cuando ocurría esto, el timador lo pasaba muy, pero que muy malo. Sigan enviando sus preguntas a la dirección de correo que aparece en pantalla.